¿Estás buscando un buen micrófono para elevar el nivel de tus videos, podcast o stream? Y por menos de 50 dólares, déjame decirte que el Ampligame AM8 de Find Find puede ser justo lo que necesitas. Hola, mi nombre es Wibgin Shepple, soy fotógrafo y filmmaker. Hoy te hablaré del micrófono Find Find, un Ampligame AM8 que ofrece características increíbles por su precio. El micrófono viene en esta caja que dice que es compatible con Windows, Mac, PS4 y PS5. Y adentro de la caja vamos a encontrar este papel, el manual de usuario, esta base que es bien estable, un cable de USB-C a USB-A. Y por si tienes mucha suerte, este micrófono que puede venir en color blanco, negro o rosado depende de tu elección. Lo que hace destacar este micrófono es su precio. Alrededor de 50 dólares, la calidad que ofrece está muy por encima de lo que cuesta. Déjame decirte que este micrófono tiene entrada USB tipo C para que lo puedas conectar directamente a tu computadora y empezar a grabar al instante. Además cuenta con entrada XLR por si tienes una interfaz de audio profesional. Lo que más impresiona de este micrófono es la calidad de audio. Ya puedes tener una idea porque es el micrófono que estoy usando durante todo este video. Captura el audio de forma nítida y con un buen nivel de detalle. Lo que lo hace ideal para podcast, stream o para grabar videos en casa. Y si vamos a los aspectos físicos. Al usar este micrófono con el base incluido en la caja tiene buena estabilidad, lo que le falta es altura. Por lo que prefiero usar un brazo que me permite mejor adaptar el micrófono a mi postura. En el micrófono tiene estas dos pedillas. El de arriba para regular la ganancia del micrófono. El de abajo es para regular el volumen del monitoreo de lo que está captando el micrófono. Porque viene también con una entrada de jack 3.5 milímetro para monitorear todo lo que está capturando el micrófono. Y puedes activar la opción para poder escuchar el sonido de tu computador al mismo tiempo. Tiene también dos botones táctil. En la parte delantera es para cambiar la iluminación RGB que tiene en la parte de abajo. Y para desactivar el RGB tienes que mantenerlo pulsado unos 3 segundos. Y el botón de atrás es para mutear o desmutear el micrófono. Cuando lo tenemos muteado va a prender de color rojo. Cuando no está muteado va a estar prendido de color verde. Después de probarlo por unos tiempos me sorprende lo bien que se comporta este micrófono. En diferentes situaciones ya sea para grabar voces, instrumentos, la calidad de sonido se mantiene muy fiel. Algo que me encanta también en este micrófono es el hecho de que es un micrófono dinámico. Por lo que solo captura el audio que está más o menos a una palma de distancia del micrófono. Esto me sirve porque no vivo solo y en la casa donde hay niños que van corriendo hablando siempre en la casa. Y eso me permite aislar estos ruidos de fondo. Y también me permite poder hacer videos más seguidos sin tener que preocuparme que están o no están en la casa para poder grabar mis videos. Sumando también que tiene un patrón cardioide lo que significa que solo capta el audio en una sola dirección. Es decir, de frente del micrófono. No va a captar los sonidos de alrededores del micrófono. Que si podemos hacer un test, ahora estoy hablando frente al micrófono. Si me doy la vuelta y estoy hablando al otro lado, van a ver cómo se cambia el sonido. Van a ver cómo se distorsiona mi voz, cómo se capta menos la voz. Así que es muy sencillo, pero pueden ver cómo se capta la voz cuando estoy hablando directamente hacia el micrófono. O si me doy la vuelta, estoy hablando al otro lado. Y todo eso me permite poder mejorar mucho la calidad de mis videos gracias a este micrófono de Fine Fine. Y por cierto, tengo un video comparando este micrófono con varios otros micrófonos. Donde te enseño a elegir cuál es el micrófono mejor adaptado para ti según lo que tú haces. Según el tipo de video, el tipo de contenido que haces. Así que te voy a dejar el video por acá para que lo puedes chequear y lo puedes ver. Para poder seleccionar bien el tipo de micrófono que necesitas. Porque son muchos los que hay y es muy engorroso poder elegir bien a veces lo que tú necesitas. En resumen, por menos de 50 dólares, el Fine Fine Ampligam AM8 es una opción difícil de superar. Si estás buscando un micrófono dinámico asequible y con un sonido excelente. Si te interesa mejorar la calidad de tus grabaciones sin gastar mucho dinero, echa un vistazo a este micrófono. Te dejo también el enlace abajo en la descripción donde puedes acceder y comprar directamente desde Aliexpress este micrófono. Que es un enlace de afiliado. No vas a pagar más, pero si compras desde este enlace, me van a pagar una comisión por cada compra que realicen a través de este enlace. Así que para apoyar al canal, para apoyar a este trabajo que estamos haciendo, te recomiendo ir en la descripción y comprar desde este enlace. Y amigos, esto es todo por hoy. Si te gustó este video y quieres ver más videos acerca de equipos de fotografía y videos, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perder ninguno de mis próximos videos. Déjame en los comentarios qué te parece este micrófono. Y también si tienes una recomendación de otro micrófono de muy buena calidad y muy económico. Nos vemos en el próximo video. Ale, hasta pronto. Gracias.